¡Ah, sí, 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 que lo pone! ¡Ya lo pone azul! ¡No te fume en mente la piel! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a probarnos estas super mascarillas de animales. Tú, panda, y yo. ¡Molo, garradísima! Vamos a probarlas. Pero antes hay que saber chino. Es que no aparece nada más que chino. Entonces vamos a ir. Yo te la quito. Vamos a empezar con el mío, ¿vale? Lo voy a abrir. Esto. ¡Ay, me ha mojado! Es que está... ¡Ay, Dios mío! Y este es mi gorila enfadado. Es que... ¿Por dónde se abre esta cosa? Madre de Dios. Viene como un líquido jabón. Hasta luego, Mari Carmen. Se va a morir el pobre bichito este. Vale, ya está, ya está. Oye, es que yo soy experta en esto, señores. Claro. El tuyo será Rosita. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y lo peor es que lo estoy tocando yo, no tú. Y lo peor es que voy a ser un gorila. Y esto es lo que se va a poner en mi hermana en la cara. ¡Para! Pedazo gorila enfadado. A ver. Espera. La narizón del gorilón. Va así. Venga. Dejado. Dejado. Dejado a nadie. ¡Está bocado! Ya parece un gorila. ¡Oh! 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 ¡Qué asco! ¡Qué botín que! ¡Como las manos! Vamos a abrir el mío. ¡Wow! Está duro. Sí. El suyo tiene mucho más. ¡Uuuh! Otro igual. ¡Qué asco! El mío por lo menos tiene mejor pitapito. Ya sé. Porque el tuyo es mejor. Es que... ¡Qué comparación! Huele riquísimo en este. Esa huele mejor que el mío. Pero el problema es que... Yo huele con esta nariz. Es como un potín. Huele. ¡Qué frío! Aquí sí. Pero... A ver, tú, ¿sí? Ahora... ¡Tienes que poner bien! A ver, voy yo. Saca. Saca. Tú no sabes qué vale. Tú tienes que hacer. Es que no sé cómo hace el panda. Yo estoy comiendo. No sé dónde está mi hierba. Aquí. Qué mal te queda, lo sabes. Bueno, ahora hay que esperar 20 minutos. Yo ya llevo unos 5. Ya han pasado 20 minutos. Vamos a quitarlas. Qué atentos. Ay, qué atentos. Ah, mono. Quítate. Monete, te quedas ahí. ¡Ble! Qué asco. Es un aceite. Ah, queda suave. Me gusta mi cara. Pero no me gusta el mono. De gustito. Mi narizita. A mí me ha quedado muy suave la piel a ti. Muy mona. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado mucho. Nos hayáis reído muchísimo. No como mi cara. Que no ha quedado nada chula. Y bueno, dadle a like. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Y hasta pronto. Adiós. Mi monito, qué bonito. Digo, qué feo.